De gira por Guatemala, hoy desde el municipio de Aguacatán, Huehuetenango. Estamos evaluando tanto lo convencional como la agricultura de conservación, para que los agricultores puedan conocer la diferencia y puedan implementarlo también en sus parcelas. Las prácticas que tenemos implementadas, tenemos dos, las más importantes es donde hacemos el mismo movimiento de los suelos y la otra que es el comparador, que es lo convencional. Los agricultores hacen acá, donde ya hacen barbechos, hacen varias prácticas al cultivo. Los conocimientos tradicionales en la agricultura son el punto de partida para que actores involucrados en el Innova Hub intercambien experiencias e innovaciones que permitan establecer las prácticas más adecuadas a las características y tipo de cultivo, con el constante objetivo de incrementar la productividad, competitividad y resiliencia ante las adversidades climáticas. Me alegra ver tantas mujeres en este proceso, porque regularmente solo venimos, a veces estamos acostumbrados a tratar más como hombres dentro de los procesos productivos de las parcelas. Pues hoy es un día alentador, porque de alguna manera estamos conociendo gente nueva, visualizando otras experiencias que tal vez no las tenemos acá en Guatemala, pero que nos vienen a contar cómo es el proceso productivo, cuáles son las innovaciones, cuáles son las estrategias de siembras, de maíz, de frijol y de algunos otros cultivos que allá han tenido buenas experiencias y vienen a contar. Conocimientos en cosecha, post cosecha, agricultura de conservación, regeneración de suelos y diversificación de especies vegetales son temáticas apremiantes que permiten a los asistentes conocer herramientas idóneas para promover prácticas que generan eficiencia, practicidad, integralidad y calidad en la producción. El maíz cosechamos hasta que lo coma la persona o nuestros animales en casa, entonces ese es como el periodo que abarca post cosecha. A veces nos preocupamos mucho en la parcela y ya en la casa descuidamos lo que ya ganamos, entonces a veces le dejamos la tarea todo a la mujer, ya está tu maíz, ya encárgate lo que sigue, el desgrane o el almacenamiento y todo. Entonces yo creo que es una actividad que debería ser en familia. Con la ayuda de socios y aliados estratégicos en diferentes zonas de Guatemala. El impacto que generan este tipo de actividades e intercambios de experiencias pues es bastante relevante porque vamos a ver el poder promover un tipo de agricultura de conservación que nos viene a no solo ayudar en el tema climático sino también en el tema de salud. A nivel social pues básicamente vamos a enfocarnos a poder producir sin tener que utilizar productos que vengan de cierta manera a generar residuos más adelante en nuestro organismo. Cada vez son más los agricultores que conocen e implementan las innovaciones, las cuales no solo fortalecen la seguridad alimentaria, crean conocimiento, permiten tener mayor prevención y preparación ante los cambios del clima para contribuir positivamente al medio ambiente y a las condiciones de vida de las comunidades agricultoras. Es nuevo, mucho de lo que vio fue nuevo. ¿Alguien más? Aquí la señora. Sí, también. Yo soy Cegán. Es nuevo porque este acordonado que se quedó bien. Porque nosotros pues hay veces que escuchamos que no miramos. Muy bien. Sí, sí. ¿Y usted qué quería comentar? Sí. ¿Qué fue lo que más le llamó la atención allí? Sí, que a mi hijo conmigo también. También así como dijo la compañera. Nosotros no hemos visto eso. Esa es la comodidad de nuestro restaurante. Sí. Porque cada día se siembra la misma, cada día como se enveja. Sí. 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 Sí.